Hola a todos, qué placer saludarlos, espero que se encuentren bien. No se olviden que OneFootball es la aplicación número uno que tiene el Deporte del Nielo Mundial. Ustedes pueden descargarla en la descripción, dejo el link para que puedan hacerlo. Es gratuita y está buenísima. Te informa minuto a minuto. Pones favorito, Liga Argentina y tenés la info permanente de lo que quieras. Te cuento las novedades de Boca, que son varias. Está muy cerca Boca Juniors de cerrar a Miguel Merentiel, uruguayo, 26 años, juega en Palmeiras. Aquí en Argentina jugó en Defensa y Justicia y Godicruz Antonio Tomba. Además pasó por Peñarol, Tanques Isleis, los dos equipos de la ciudad de Uruguay. Por Lorca y por también Valencia, son los equipos. 26 años tiene el ex jugador del Alcón. Hizo ya la propuesta a Boca, hizo un ofrecimiento formal de un préstamo con opción a compra. Se cruzaron los papeles, así que está muy avanzado y Boca podría cerrar su segundo refuerzo. Lo de Melo ya aún no se avanza, quedan tres días en el mercado de pases, todo puede pasar. La idea de Boca es poder contratar a por lo menos tres jugadores en este mercado de pases. Además te cuento más novedades de Boca. Está Sandes con dolor e inflamación en la rodilla izquierda. Lo van a evaluar y probablemente le hagan estudios. Atención a esto. Chiquito Romero terminó con un calambre en su gemelo. Pero tengo entendido que no es grave. Igualmente lo van a evaluar. Boca vuelve al trabajo este martes por la mañana en el predio del Seguro. Además quiero contarles que Roberto Mousso tiene su monumento, tiene su estatua. Hoy ha sido presentado, así que una gran, gran medida se ha tomado. También Aromolinas confirmado como refuerzo de Tigre. Rolón define su futuro. Vázquez aún no se va a sumar. Está de asco con una molestia muscular. Así que son las novedades con respecto al equipo y al grupo que arranca la semana este martes pensando en Central Córdoba de Santiago del Estero. Ahora sí, quédense en mi canal, vean los videos que quieran. Cuídense mucho y éxitos. Gracias.